Espectacular, espectacular Espectacular, espectacular Espectacular, espectacular Espectacular, espectacular Pero aparte, hay otra cosa Yo, con respecto a lo que hice en texto Que la pelea fue Lo dije, además, yo soy la primera Que lo reconoce cuando bajé del link No, no No fue una pelea de mucha técnica No fue una pelea... Hubo pasajes No, claro, pero yo voy a decir lo que pienso yo Hubo pasajes en los que yo Mirá que bien que hice esto Mirá que mal que hice esto Hubo muchas cosas que yo después las veo y me gustaron Y muchas que no Pero lo más importante es que yo estoy feliz Porque cada paso que doy, cada persona que me saluda Me dice, que huevos que le pusiste El corazón, la garra Y yo prefiero que se acuerden de una pelea Así que se acuerden de las peleas Que nosotros vemos a boxeadores, a boxeadores Que son bárbaros técnicamente Yo, pero que el rival no sirve Porque un boxero no quiere mirar más Yo te voy a decir esto y te lo digo después Yo no me agarrando para nada Yo sé que soy muy nueva en el boxeo Que todavía tengo mucho más que aprender Hay muchas cosas que no las sé hacer Pero que pasa Pelé, mis últimas peleas Siendo o no siendo más peor en el mundo Fueron siempre con rivales iguales O mejores que yo No, no me tocó pelear con paquetes La realidad es esa Y aun siendo mi propia promotora Que yo me podría conseguir una Y un paquete Que ya sabemos todos como se hace Y que es normal Y no lo hago porque no... Tienes un récord negativo Claro Hasta hace poco no Mi récord negativo en un momento fue Tres dos Tres perdidas, dos ganadas Pero por qué? Porque había visitantes con Ivo en Córdoba Y a Ivo en Córdoba yo le había ganado Es horrible, no se dice eso No importa, pero te quiero decir En un momento te das cuenta Que si vas siempre a visitantes Y no ganas por notados O no ganas ampliamente Te van a empanar Que no importa Eso no es grave tampoco Son las leyes Son las cosas que pasan No debería pasar Pero vos yo vine con una italiana Que era invicta Que te puede parecer que... Pero yo te puedo decir que Para mi la Piro era buena Y esta era la décima Yo no sabía que era así tampoco La Piro venía para adelante Quería ganar Olvidaste Viste la Piro No vale, si no te lo haces por eso Entonces yo a lo que le estoy diciendo Que estoy contenta Porque yo me bajé a alguien diciendo Che, la puta madre No me salió esto No me salió esto No me salió esto Pero vos dije Pero la gente estaba conforme Porque fue una pelea de entrega Viste Y esto... Y aparte porque fue una pelea pareja Porque la gente era buena El tema de la política Se la llevaba una buena vez Y no iba a ganar No, no, no 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 Es que fue eso, no No Es que yo la he perdido y hacer que era el... lo que pasa es que si uno en uno tiene una mesa como esta o en uno tiene una posibilidad, lo que es que ellos van a robar ellos están dando así, ahí les están dando el... yo hablo de los problemas iguales ellos se hicieron a través de la gente que nos conectó cuando quieren, hubieran que ir pero eso es más que ir si ellos quieren sentir eso hay que permitir que la idea no es estar en contra de nadie pero cada uno con su opinión te hago una pregunta más allá de que tenés razón más allá de que tenés razón lo que le acaba de decir a Sergio esto es lo que no hay que decir y todo eso pará, 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 un segundo dejame decir, yo te voy a hacer una pregunta yo no estoy diciendo que no lo digas vos sos el goceo entonces, si lo nombrás está bien, está bien mi pregunta es esa pará quiero cerrar quiero cerrar la pregunta esta vos, Pepe, Héctor Sergio ustedes se meten en la cabeza de todos los boxeadores ustedes ya llegaron al punto y ustedes dan vuelta decime si no tiene razón y decime si algún boxeador piensa diferente lo sé ¿sabés qué pasa, Marcelo? nadie se atreve a dar un paso como el que están dando todos acá hay que intentar aún con esas palabras no estoy tan de acuerdo pero si no lo intentás, Marcelo nadie te va a acompañar si no lo decís ¿por qué se hace esto? nadie te va a acompañar no, pero igual yo pienso que tiene toda la razón más sobre el sentido porque ¿qué pasa? no, no lo decís una forma de que te acompañen más de los que te acompañan a día es imposible no lo haces porque no estás en contra nadie no lo haces porque no no lo haces porque no pensás bien este proyecto no hay que hacer más de lo que nos hicieron no hay que hacer más de lo que nos hicieron a todos nosotros claro no hay que empezar de cero acá no hay que empezar ¿entendés? muchachos no nos tiene que pasar más esto tal cual tal cual el método de cómo hacer para que se arrimen eso tenemos que también tratar de encontrarlo cómo hacer para que de esta forma que vos decís te digo que no a entrar, digamos, en este cambio ¿por qué es una movilización de cambio? todo la idea es no sólo como dijiste vos que es tener al trabajo sino que mejorar el trabajo o sea, la calidad del trabajo no sólo para el buceador sino para el técnico general sino para todo nadie está diciendo que esta gente o que se diga que no gane el dinero no, está perfecto porque es un laburo todos tienen que dar más y nadie dice que no existan más sino que, bueno, que si hay riesgos o sea, que no sea todo tan tan sencillo, digamos sino que haya un riesgo mayor que es la seguridad hay que entender eso eso es la idea ¿sabés para ese tema? el tema es que todo lo que vos hagas todo todo va a generar siempre una moneda menos para ellos todo lo que está más lo que lo conocieron piacho todos y habéis notado sabemos que por dos monedas no está ganando sí bueno, pero si no, no, no y yo no, no si somos más pero en debles no, yo no como en debles pero no yo tampoco pero es que matas hay mucha gente de eso no A mí me tenés que guardar, me tenés que guardar. ¿Verdad? 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 ¿Ya llegaron a un lugar? Yo sentí nuevos caminos. Ellos, durante años, nos hicieron sentir que esos son tres. Y nosotros somos tres mil, pero no vamos a poder ganar. ¿Por qué? Yo no me he gastado nada. No me he gastado nada. Es algo que nosotros tenemos que volver a decir, porque es un trabajo que no quisieron hacer. A ver, ¿verdad? No, 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 no. Yo no creo que nadie. Yo no creo que nadie. No creo que nadie. No creo que nadie. A ver con problemas que está ocurriendo. Si hay alguien que va al saldo, que se lo ponga. Pero yo no lo creo a nadie. Lo que sí es el problema que estamos viviendo. ¿Quién lo genera? Bueno, tendrá que determinar tal vez a algún juez. Pero ese es el problema que tiene como motivo esta reunión y esta necesidad. muestra. Yo en realidad, este viejo es choto. Yo no voy a boxear más. Y lo que quiero hacer es para que... A los que vienen atrás. Mira, vos tenés novia y yo no. Así que tan choto no está. No, pero yo no creo que usted es un teléfono que se caiga a alguien. En cualquier momento empiezo a buscar por ese lado. Por ese sentido. A mí me parece que nos tenemos que olvidar. No, la hemos escuchado más. A mí me parece que nos tenemos que olvidar de los sentimientos, de las cosas que le han hecho. Porque a mí, si vamos de casa, la federación argentina me ha hecho un montón de cosas. Pero yo me olvido de eso. Me olvido de eso. Y estoy hablando con ustedes para que empecemos de nuevo. A ver de qué manera nos podemos unir. Escucha tus problemas, mis problemas, problemas de Nacho, problemas de él. ¿Qué te pongo esto? Porque ustedes yo no la conozco. No creo, no creo que sea necesitar de olvidarse. ¿Vos no es el que el doctor tuviste que abrir una? Si yo me distorsé de una vez, pero no me distorsé de una parte. ¿Qué había pasado? ¿Cómo era igual? La vida es que yo era el de San Juan, donde San Juan cayó Pepe de fondo. Se había armado un par del crimen, la cuerda del crimen estaba en el cloro. En el 5. A nosotros en San Juan, en Mendoza, nos enseñan a bucear en la escuela. Hacerse pasadas largo, hacerse cintura. Entonces, solo la campana. Se vino el chico, se me vino encima con el 1 o 2. Me voy a hacer cintura en la cuerda para que un pierna se lo pasara de lado. Las cuerdas estaban flojas cuando me dieron. Me apoyé sobre las cuerdas. Encima no tenían los emparadores puestos. Las cuerdas hicieron esto. Yo pasé de largo, caí de cabeza al piso. Tuvo varios días que no sé nada en mi vida. Después estuve con convulsiones durante un año y pico. En los cuales les fui a reclamar a la Federación, al Gobierno de San Juan. A la radio, a la televisión. Venga, ven entre el señor Obelisco. Me corría, que me inauguró el rumbo al lado de la autopista que se ve a Canal 3. Eso me corría por dos patatas gigantes. Le fueron más de cuarenta botones. Para la televisión. La televisión en vivo, donde murió el técnico de Clavero. Me subía un poco con un cartel. Televisión en vivo. Después le dio una par. Otra vez. Y tengo mil ideas. Mis cosas para hacer. Pero veo que la fuerza de esas cosas a ellos no le produce nada. Yo creo que aquí... No, no cuéntanos. Uno no le produce nada. 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 Me toman un ronquito. Me toman un ronquito. Me toman un ronquito. Algunos me toman... ¿Vos seguís y te vas solo por dos? No, 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 no. Si no hubiese subido Pepe, no hubiese subido el trasero. ¿Vos hubiese sido lo mismo? No. Yo creo que subamos todos. Vamos, vamos. Porque somos ya dos. Está todo nuevo. Marcelo, por eso es lo necesario. Y es necesario a gente como vos. Por eso. Porque tienen mucho peso. Y aquí a dos. 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 Y aquí a dos.